Gracias. En este caso, a cargo del profesor Arturo Tello, voy a ser igualmente muy breve, únicamente comentar un poco su línea de trabajo, que es bastante múltiple, pero que se dedica evidentemente a los estudios de música, con una proyección singular hacia la música medieval y, además, haciendo una visión muy interesante, muy horizontal, muy transversal, en donde introduce la oralidad, introduce la escritura e introduce la imagen. Todo esto interaccionado, lo cual nos da una visión verdaderamente rica, polivalente y, por lo tanto, mucho más sugerente. Además de todo, y esto lo tengo que decir, aunque igual luego él me da un codazo, es uno de los grandes docentes que tenemos en la facultad y lo puedo hablar porque lo sé y me consta. Y yo animo a los alumnos que sean un poco así, un poco casquibanos con la música, que vayan a clase del profesor Tello y quizás incluso salgan cantando gregoriano. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. No puedo comenzar de otra manera más que agradeciendo estas inmediatas palabras que me acabo de dedicar José Luis. Asimismo, su invitación a estar sentado aquí, hablándoles. Agradecimiento que extiendo, naturalmente, a Sergio Vidal y al Museo Arqueológico por la organización. Y yo creo que la muestra de buena salud de encuentros de este tipo. Porque si se dan cuenta, el carisma cluniacense ha trasgredido la barrera del tiempo y ha unido a especialistas, especialistas a estudiosos de ramas que en principio no tendrían nada que ver, o poco tienen que ver a lo largo de la historia, como son la historia del arte, como son la musicología, los estudios de liturgia, la historia. Y, sin embargo, yo me siento aquí como en casa. Yo he dejado de ser musicólogo esta tarde, he dejado de ser liturgista y me siento simplemente medievalista, como mis colegas. Así que cierro aquí el capítulo de agradecimiento y paso inmediatamente a abordar el tema de estudio que le he propuesto, el tema de exposición que le he propuesto, con este título, Entre niebla y rocío, a propósito del canto cluniacense en la Edad Media, que más allá de la fortuna o poca fortuna que pueda tener a nivel poético, tiene razón de ser en cuanto al propósito que yo me he marcado esta tarde aquí. Verán, es muy sencillo. Bueno, pienso que mi invitación hacia ustedes es hacia el abordar el verdadero núcleo de por qué surgió la reforma cluniacense. Es decir, la vértebra principal, la columna vertebral de todo este asunto. No es más que el canto. El canto, el canto, la liturgia. Para justificar esta afirmación, que además la propongo a manera de postulado para el resto de mi intervención, no tengo más que citar a San Prospero de Aquitania, padre de la Iglesia. Cuando nos dice, ut legend credendi, lex statua, lex statua, perdón, suplicandi. Lo que podríamos, más o menos, asimilar a un no creemos lo que celebramos, sino que creemos lo que celebramos. Es decir, la liturgia es el corazón de la vida monástica. Por lo tanto, segundo postulado, en tanto que la historiografía nos ha transmitido que la orden cluniacense o el carisma propuesto en la reforma cluniacense se caracterizó sobre todo por la solemnidad de su liturgia y por el alto valor y calidad de su canto, vayamos esta tarde a través de, pasamos del postulado al tercer paso, a través de un experimento a ponerlo a prueba. A ver si es cierto este postulado o no. A ver si los cluniacenses, en verdad, eran tan grandes cantores, eran tan cuidadosos, tan observantes con su liturgia, como la tradición nos ha transmitido. Naturalmente, hablar de liturgia inmediatamente nos lanza a tener que hablar del principio que la rige. Es decir, la palabra. La palabra. Y por tanto, desde la palabra, nosotros tenemos inmediatamente que echarnos cuenta con el canto gregoriano. Si cierro de alguna manera el silogismo, podríamos llegar sin dificultad al entendimiento de que, en efecto, el canto gregoriano es el canto de una palabra. ¿Qué palabra? Pues la palabra de Dios. De hecho, podemos definir el canto gregoriano de esta manera. La palabra de Dios cantada. Es decir, la palabra revelada. Con esta afirmación no estoy haciendo ninguna apologética espiritual ni nada por el estilo. La palabra revelada en el sentido de que es la palabra bíblica, la expresada, la revelada, por el Espíritu Santo, la inspirada por el Espíritu Santo. Eso sería el canto gregoriano. Y en eso, es en lo que nosotros, indudablemente, tenemos que poner en valor a la orden de Clini, si efectivamente lo cumplía o no lo cumplía, o en qué medida lo hacía, y dónde y cuándo. Bien, ya les anticipo. Yo voy a tratar, por todos los medios, de poner en crisis esto. No para terminar afirmando que el canto cloniacense era peor de lo que pensábamos. No, 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 no. Muy al contrario. Mi propósito, y anticipo mi conclusión, es que el canto cloniacense era muchísimo más rico de lo que nosotros pensamos. O de lo que nosotros, sea por tradición, sea por asumir opiniones dadas, y falta, a fin de cuentas, en un estudio pormenorizado del asunto, hemos asumido. Hemos asumido. Bien, indudablemente, algo no se puede poner en crisis si no se conoce, al menos en sus aspectos básicos. Luego, a través del experimento, que les propongo hacer esta tarde, o que ustedes hagan conmigo esta tarde, vamos a ver la calidad de los precipitados que tiene, si son en efecto gotas de rocío, o si se quedan en hojarasca húmeda, que no nos vale. Pasamos al ejemplo. ¿Se me oye bien? Pasamos al ejemplo. Y, bien, no se asusten, es una página del gradual romano, editado por Solesmes, los monjes de Solesmes, los buenos monjes de Solesmes, con esa paciencia monástica, del introito de la tercera misa de Navidad, puernatus es nobis. Bien, digo, no se puede valorar algo si no se conoce en sus aspectos básicos, al menos, que lo rigen. Pues vamos a escuchar, si les parece, este canto, que dentro del rito franco-romano nació, como toda la liturgia franco-romana, con vocación de ser universal, católica, allá en tiempos de Carlomagno, por imposición imperial, además, vamos a ver qué principios rigen este canto, después de escucharlo, para después ponerlo en contraste con un ejemplo venido, precisamente, no sé si está Mercedes López-Mallán, bueno, está Karen, que ha hablado también, venido de San Pérez de Mossack. Un ejemplo de un tropario prosario que, curiosamente, o casualmente, ha mencionado Mercedes, y que yo creo que, como poco, nos va a hacer reflexionar sobre el mismo canto. Así que, si les parece, pasamos a escuchar, comentamos, sacamos los principios que sean necesarios, reflexionamos, asentamos, asimilamos, y, a continuación, intentamos removerlo todo. Vamos allá. Bueno, antes de escuchar, y quizá para enriquecer un poquito más la escucha, es necesario saber lo que se está cantando. La tercera misa de Navidad, la misa del día, comienza diciendo, puer natus es nobis, un niño nos ha nacido, et filius datus es nobis, y un hijo se nos ha dado, cuyus imperium superumer medius, que lleva sobre sus hombros todo el imperio. Et vocabitur nomenerius, y serás llamado con su nombre, mani concili angelus, el ángel del gran consejo. Y, a continuación, el versículo del Salmo, que nos dice, cantate domino, canticum novum, cantate al Señor, un cántico nuevo, cuia mirabilia fecit, porque ha hecho maravillas, ha hecho milagros. A continuación, aquí tienen la doxología, lo que se llama doxología menor, que no es más que una pequeña fórmula de alabanza trinitaria, gloria, aquí naturalmente los monjes por economía editorial la ponen abreviada, sin ir más lejos, que porque tiene exactamente la misma fórmula de recitado que el versículo, nos la ponen en incipit, pero viene a decir, gloria patria, et filio, et espíritu y santo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, sic uterat in principio, et nunc et semper, et in sécula seculorum, amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Estas vocales que ven ustedes aquí son precisamente las que marcan la diferencia, es decir, la cadencia de esa fórmula. Seculorum, amén. Se ponen ahí las vocales y ya todo apañado. Esta es una manera, además, muy habitual de los manuscritos litúrgicos de economizar, al fin y al cabo, el pergamino. Voy a hacer algo importante. Que es ponerme la hora para no pasarme. Bueno, si les parece, con estas palabras que nos dice la antífona, ya les adelanto cómo se llama toda esa primera parte que he leído, con estas palabras de Isaías, en concreto, del capítulo 9, del profeta Isaías, acompañadas, o acompañando, mejor dicho, al Salmo 97, vamos a escuchar y vemos y vemos que si el canto gregoriano es el canto de una palabra, cómo, por sí misma, esta palabra genera todo el edificio musical. Lo cual tiene unas consecuencias muchísimo más grandes de lo que parece. sobre todo si tenemos en consideración que está asumido y demostrado que sobre la base del canto gregoriano se funda toda la música occidental. Si yo ahora les afirmo que la música gregoriana, la melodía gregoriana, nace de la palabra divina, otro silogismo más, ¿de dónde viene la música occidental? De un origen divino. Bueno, vayamos a escuchar. Amén. 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 Bien, hemos aquí el canto gregoriano. Estamos en la mañana de Navidad, se reúne la comunidad y empieza a cantar. Puer natus es nois. Este ejemplo y esta manera que hemos escuchado, perfectamente podríamos asimilarla al ideal, al imaginario que nos hemos construido en torno al canto cloniacense, por ejemplo. Pulcritud, limpieza, gravedad, solemnidad, templanza, incluso virilidad, ¿cierto, no? Virilidad. Este carácter interpretativo tiene su explicación, además, por el principio compositivo mismo del canto gregoriano. Si se dan cuenta, y para retomar mi idea anterior acerca de que la melodía gregoriana surge de la palabra, si se dan cuenta, si se dan cuenta, en cada sentencia, puer natus es nobis, la melodía inmediatamente busca el acento significativo. ¿Cómo lo hace? Aunque no entiendan música, esto ven que es de abajo arriba, ¿cierto? Buscando el agudo, buscando el agudo. Desde aquí ya la melodía ha cambiado, porque no se desarrolla por aquí, sino que se desarrolla por aquí arriba. Una segunda sentencia, et filius datus es nobis, pero claro, es una sentencia relacionada. Nos ha nacido un niño y un hijo se nos ha dado. Están separadas ambas frases por una distinción menor, que se diría en retórica, por una coma. Retoma este salto inicial. ¿Para qué? Para buscar precisamente ese et filius que necesita ser enfatizado. A continuación, vemos que el arco de la melodía, ¿verdad? Desciende, como buen arco. Y esto tiene una segunda explicación o una explicación adicional, que no es otra más que un segundo principio que rige todo este ensamblaje compositivo. Y es precisamente el encontrarnos literariamente con una distinción mucho más importante. Unos dos puntos. Una pausa de consideración. Esta pausa que venía, nosotros veníamos de la búsqueda del acento en el agudo, esta pausa necesita ser buscada en el grave. Podríamos analizar toda la composición puer natus es nobis, constatando, vez tras vez, que estos dos principios se rigen. Se rigen y se complementan. Y digo, se rigen porque el uno domina sobre el otro dependiendo del contexto en el que nos encontremos. En el contexto no solo literario, sino también expresivo y espiritual. A grandes rasgos, ¿en qué consiste un introito? Pues consiste en una composición estructurada en tres partes. Como hemos escuchado, tenemos en primer lugar esta, hasta aquí, desde el principio hasta aquí, que es lo que llamamos antífona, y a continuación el salmo, que tiene otro carácter, otro sabor, otra manera de desarrollarse, seguido de esa doxología menor, para, a continuación, repetir una vez más la antífona. ¿Qué es una antífona? Una antífona es el resumen, ya sea espiritual, ya sea literario, ya sea exegético, del contenido del salmo. Lo que nos lleva directamente a saber qué dice el salmo. ¿Qué es lo que nos dice el versículo del salmo? Cantate domino, cantico un novo, un cantaza al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. ¿Qué estamos celebrando hoy? La Navidad. Y entonces, cobran todo su sentido la profecía de Isaías, de ese niño que nos ha nacido, de ese hijo que se nos da, y que lo regirá todo, y que lo gobernará todo, y que será llamado como debe ser llamado, como el ángel del gran consejo, es decir, el ángel del gran consejo podríamos asimilarlo a ese que lo sabe todo, que lo tiene todo bajo sus pies. No hay que buscar muchas más complicaciones, aunque las hay, porque todo canto gregoriano, que es una obra de arte perfecta en su género, es muy sofisticado. Pero para explicarlo a grande frascón no hace falta buscar mucho más para dar cuenta de la trascendencia, de la limpieza y, sobre todo, de la pulcritud e inocencia con la que surge la melodía, con la que el compositor gregoriano, del cual no conocemos el nombre, pero, por otro lado, ¿quién se atrevería a poner su nombre al lado del verdadero autor, que es Dios, de la palabra divina? Digo, nos da suficiente como para valorar y poder entrar en contraste ahora con un ejemplo de un monasterio ligado a Cligny, a finales del siglo XI, a principios del siglo XII, en el sur de Francia, cantando este canto. Bueno, pasemos ya sin mayor dilación. Les traigo la muestra del manuscrito. Para empezar, lo primero que nos cuesta es encontrar dónde empieza el puer natus es nobis, porque se supone que esto es el introyito del día de Navidad, de la tercera misa de Navidad. Pues miren, aquí lo tienen, en el chipet. Y nos lleva inmediatamente a preguntarnos si todo lo anterior, y aquí está la clave del experimento que les propongo. Verán, es muy sencillo. Volvamos a nuestra, por comodidad, más que nada, y por limpieza, por facilidad de lectura. Volvamos a nuestra edición vaticana, a nuestro graduale romanum, y a lo que les invito es que, en esta segunda audición que vamos a hacer, de lo que dice el manuscrito, vayan constatando que es aquello que suena y que no está. Porque aquí está la clave de mi intervención hoy. Se ha asumido, con demasiada ligereza, quizá también por el juicio cisterciense posterior, que los cluniacenses jamás, o lucharon fervientemente, por no añadir nada a la palabra divina, nada al canto gregoriano oficial, nada a lo sancionado por Roma y por el imperio, que no tuviese un sustrato bíblico. Es decir, todas esas composiciones que podríamos englobar bajo la denominación de canción litúrgica, y que, ojo, significaron quizá uno de los mayores momentos de la historia de la música en cuanto a creatividad, explosión creativa, tropos, secuencias, conductos, versos, oficios rimados, oficios ritmados, dramas litúrgicos, toda una suerte de composiciones, de nuevas composiciones, que en realidad no eran tan nuevas, porque se crearon y se creaban casi coetáneamente al canto gregoriano. Pero bueno, estamos en el siglo XII. En el siglo XII sí son nuevas. Siempre se acusó a Cloini de haber sido una orden, de haber tenido un carisma, precisamente, antitropos, por ejemplo. Pues bien, escuchemos y juzguen ustedes mismos. Ojo, como aviso necesario y previo, Un tropo necesita ser definido y consiste en toda o cualquier manera de añadido a un canto dado. Este añadido, naturalmente, puede ser melódico, puede ser textual, una palabra humana. Naturalmente, si partimos del hecho de que el canto gregoriano tiene la palabra bíblica, o exportador de la palabra bíblica, asumimos que es la palabra bíblica latina, la de San Jerónimo, la de la Biblia Vulgata, y, por tanto, está en prosa. Si nosotros añadimos una nueva palabra humana, de nueva composición, ¿por qué tiene que ser en prosa? Puede ser un texto poético. O, naturalmente, una tercera tipología de añadidos que podría, como no puede ser de otro modo, sería texto y melodía, las dos cosas al mismo tiempo. Ya les anticipo, en lo que vamos a escuchar, hay de todo, incluso en sentido vertical. ¿Por qué? Porque la polifonía no deja de ser, tampoco, un añadido que ha cambiado de sentido. En vez de ser en sentido horizontal, plano, llano, canto llano, canto plano, es en sentido vertical. Pero un añadido melódico al fin y al cabo. Vayamos a ello y luego me detengo para enriquecer todavía más los resultados, que espero que sean positivos en cuanto al cambio de perspectiva de la viveza que tiene el canto cloniacense, sobre esto que tenemos aquí. Vamos allá. Si puede estar un poquito más alta la música. ¿Por qué no se oye? ¿Por qué no se oye? ¡Gracias por ver el video! 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 a lo largo de Europa, que venían de una tradición previa y que, por una circunstancia u otra, finalmente habían abrazado el carisma cloniacense. Muchos, como Masak, conservaban esta tradición de canción litúrgica que, a mi modo de ver o bajo mi juicio, lo único que hacía era engrandecer todavía más este escritu cloniacense. Leamos. Por lo pronto, hemos intuido más que escuchado, porque no se oía, lo siento de veras, empezamos con un diálogo. Quen quiritis in presepe, pastores digite. Decidnos, pastores, a quién busquéis en el pesebre. Es un diálogo que responden los pastores. Al Salvador, Cristo Señor, un niño envuelto entre pañales, según la palabra del ángel. Y responden los ángeles. Aquí está el niño con María, su madre, de la que el profeta Isaías había vaticinado. No hace falta forzar demasiado las cosas para imaginarse que, si esto es dialogado, los ángeles son niños, son los acólitos, incluso disfrazados, y los cantores o algunos miembros de la Escola Cantorum de Masak son los que hacen de pastores. También con su... una dramatización en medio, o justo antes de empezar a cantar Puernatus Snobis, que es el canto inaugural de la misa. Bueno, de la que el profeta Isaías había vaticinado. Es decir, todas estas cosas que ocurrieron en el portal de Belén ya las había dicho Isaías. ¿Y qué es lo que había vaticinado Isaías? Aquí que la Virgen concebirá y irá un hijo. Esas son palabras literales. Exe Virgo concipet et parit filium. Y dicen los ángeles, y ahora id y proclamad que ha nacido. Y dicen los pastorcillos, aleluya, aleluya. Claro, estamos... aleluya. Ténganlo en cuenta, es la expresión aramea, es una voz aramea, que es para expresar la exultación máxima, la que ya no tiene más posible alegría, es la felicidad. Aleluya, aleluya. Ahora sabemos que Cristo ha nacido en la tierra. Por ello, cantad todos con el profeta diciendo, cantad todos, implica, cantad todos, toda la comunidad que cante, todos los que estamos aquí presentes, reunidos, toda la asamblea que cante. Puer natus es nobis, et filius datus es nobis, un niño no se ha nacido. Dense cuenta que en la primera versión que hemos escuchado, la antífona se repetía dos veces. Aquí se repite cinco. Precisamente motivado por el material añadido por las exhortaciones constantes. Un niño no se ha nacido, un hijo se nos ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando creemos que vamos a llegar al Salmo, llegamos a un nuevo otro. Un nuevo añadido que, no en vano, retoma palabras del propio Salmo. Cantate dominu canticum novum, eia dic domine ella. Venga, cantad al Señor un cántico nuevo. Venga, decite al Señor. Vamos, vamos. Y entonces nos entra el Salmo. Cantate dominu canticum novum, cuia mirabilia fecit. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, porque ha hecho milagros. Y antes de la propia doxología, un nuevo material añadido. Glorie tur pater filio su unigénito. Se ha glorificado el Padre en su unigénito, en su hijo unigénito. Y a continuación ya sí. Pues que sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No sé si se van dando cuenta que, precisamente, a través de la actualización, de la exhortación, incluso de la conmemoración de actos intermedios entre las palabras de Isaías, lo que sucedió en el portal de Belén y el momento actual, de finales del siglo XI, principios del siglo XII, de la comunidad de la Unión Ciencia, hay una conexión que hace del acontecimiento de la misa, del servicio de la misa, precisamente eso. Un hecho diferente al resto de los hechos. Un hecho por el cual merece la pena pasar el tiempo. Y continúa. Material añadido. Tropo. Deus pater filium sumo odie. Ahí tenemos la actualización siempre constante. Odie. Siempre es hoy, hoy, hoy. ¿Por qué hoy? Porque el presente es el ayer y es el mañana. Es el único momento en el que, verdaderamente, el hombre puede vivir todos los tiempos en el presente. El ayer por la memoria, el mañana por la esperanza, pero siempre en el presente. Filium sumo odie misit in mundum, de quo gratulante dicamos con profeta. Una vez más, a decir con el profeta. Bueno, Dios Padre hoy ha enviado a su hijo al mundo, por ello decimos gozosamente con el profeta. Una repetición más de nuestra antífona. Un niño nos ha nacido y un hijo se nos ha dado. Pero, ojo, a partir de este punto la antífona empieza a ser también jalonada, empieza a ser parafraseada. Se corta ahí el canto oficial, el canto base, las palabras de Isaías, para meter apostillas, comentarios, que enriquecen todavía más estas palabras. Dice, un niño nos ha nacido y un hijo se nos ha dado. Y dice el tropo, se sentará en el trono de David y reinará eternamente. Nos está dando muchísima más información que no os dabais a Isaías. En cuyos hombros, he puesto en letras capitales, perdonen que no os lo haya aclarado, en letras capitales lo que es el canto base, lo que es el canto oficial, lo que es el canto del introito puernato Sosnovis. En cuyos hombros lleva el imperio. Un nuevo comentario. Hemos aquí que el dios y hombre viene de la casa de David para sentarse en el trono. Y será llamado, tropo, por el que anunciará las cosas futuras, ángel del gran consejo. No, tropo, el señor ha manifestado su salvación, ha revelado su justicia ante los pueblos. Una vez más, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto finaliza la antífona. ¿Qué es lo relevante? Y con esto concluyo, creo, sí, concluyo. ¿Qué es lo relevante de que en un momento determinado la liturgia asuma esta palabra humana junto a la palabra de Dios? Y que pone en valor, pone el pondus, el término latino del pondus, el peso, pone en valor verdaderamente quiénes eran los cluniacenses o cuál era el espíritu de los cluniacenses cuando hablamos de su reforma, en el sentido de que no sólo hacían comentarios o exposiciones de la misa una vez sucedidas las misas, sino que eran capaces, como están viendo o como estoy intentando demostrar, de hacer estas exposiciones, misa, estos ejercicios de exégesis, en el seno mismo entrelazado, en la misma liturgia, en las mismas palabras de Dios. Luego tenemos dos sentidos. El sentido vertical, de arriba a abajo, de Dios al hombre. El sentido de vuelta, también vertical, del hombre a Dios. A mí me parece, primero, que asumir que el canto cluniacense fue pobre o corrompido por esto es demasiado asumir, y estoy hablando en términos cistercienses. Asumir lo contrario, de que era pulcro, sin añadidos, sin nada que lo contaminara, también es exagerado, estoy hablando en términos modernos. Y yo creo que la única manera de verdaderamente dar cuenta de la realidad del canto cluniacense es, a través del examen, pormenorizado, uno a uno, manuscrito a manuscrito, cenovio, cenovio, monasterio a monasterio, priorato a priorato, cómo era cada uno de los ejemplos, cómo era cada una de las misas. Recuerden, esto es la tercera misa de Navidad de un día cualquiera de finales del siglo XI. Un día cualquiera no, de un año cualquiera de finales del siglo XI. Probablemente, a principios del siglo XII, nuestro puernatus, incluso en Moasac, sería diferente. Hecho trampa, era diferente, no probablemente. Bueno, espero que el experimento haya sido de su agrado y agradezco su atención. Bueno, gracias por la magnífica intervención de Arturo Quello, que nos ha llevado, de repente, sin casi considerarlo a altas esferas. Y, sobre todo, más allá de esto, nos ha hecho pensar en un tema interesantísimo, que es hasta dónde se puede llamar algo glúniacense. Y este crecimiento orgánico mucho más complejo, que es común, luego, a otros fenómenos, como el de las artes visuales, que a veces utilizamos etiquetas expansivas y luego se toma cuenta de que estamos siendo demasiado optimistas. Y que, para bien, precisamente, crece de manera orgánica y se enriquece de manera notable, todo este fenómeno en música, cultura visual y demás. Yo animaría a abrir un pequeño turno de preguntas, aunque vamos un poco ajustados de tiempo. ¿De cuándo me estás hablando? ¿Dominó en latín o en latín? Siempre. Dominó en latín. De hecho, hoy por hoy, el lenguaje oficial de la Iglesia Católica sigue siendo en latín. A pesar de que a los papas y a los cónclaves, como ha ocurrido en los últimos, ya no se les obligue a... entre comillas, lo de obligue, ya no hablen en latín, entre ellos, porque no todos los cardenales electores entienden o hablan fluidamente en latín. Siempre. Siempre. No sé si... ¿Tienes abuela? Seguro que tu abuela sabe la misa entera en latín. Es probable, vamos. La gente conocía el texto bíblico perfectamente. No necesitaba utilizar una lengua cotidianamente como para que no le impidiese, por su desconocimiento, asistir a la celebración. Además, aquí rige otro principio que también se ha instalado en nuestra conciencia colectiva, que es que para apreciar las cosas tenemos que entenderlas. Y yo creo que es mucho más poderosa la belleza por sí misma que la comprensión. Esto se transmite en el hecho mismo de que difícil es encontrar hoy día una misa cantada. Cantada entera. Y cantada con el canto oficial de la Iglesia que sigue siendo el canto gregoriano. Es como si se hubiese renunciado a precisamente eso, como en latín ya no se entiende y es necesario entender para poder creer o participar del cristianismo, pues eliminamos el canto y eliminemos el latín y nos quedamos con esta sosería. Las iglesias orientales, no sé si ha asistido usted a alguna misa ortodoxa, da igual de la Iglesia, georgiana, armenia, me da igual. Le garantizo que no entiende nada, pero se queda a las cinco horas por la belleza del canto. Decía Dostoyevsky, ¿no? La belleza salvará el mundo. Pongámoslo a prueba. ¿Qué es lo que se llama? La belleza salvará el mundo.